Estamos en el Hospital Psiquiátrico San Agustín, la Unidad de Atención a la Salud Mental San Agustín, así es su nombre. Nosotros estamos dedicados a las enfermedades mentales, a todo el tratamiento, a la prevención, a la hospitalización también. También tratamos estas enfermedades que son desafortunadamente comunes en nuestro estado, tratando de llevar a una mejora continua a la unidad y promoviendo la reinserción de nuestro usuario en todo momento. Bueno, llevamos una materia que se llama Psicopatología y Teoría de la Medida, entonces es importante para nosotros ver de manera práctica y conocer cómo es la vida real. Entonces, el estar haciendo esto, pues nos ayuda a conocer más de esas enfermedades o trastornos mentales y cómo afectan a la sociedad. Aquí ya no estamos con libros, estamos viviendo realmente, estamos viendo los rostros de las personas, estamos viendo el lugar donde ellos habitan, a lo que se enfrenta un psicólogo, un psiquiatra o un enfermero. Entonces, nos está fortaleciendo muchas competencias. Lo que tratamos de hacer nosotros con estas visitas guiadas académicas es que perdamos esa etiqueta que tiene la sociedad y que veamos en realidad lo que son las enfermedades psiquiátricas, cuáles son sus tratamientos y cómo podemos ayudarlos a ellos para poder insertarlos y reinsertarlos al medio social y familiar. Recordemos que la Facultad de Psicología ofrece lo que es la carrera de Psicología a nivel general y una de las áreas de la Psicología es la Psicología Clínica. Entonces, este espacio, que es único en Chiapas, donde se atiende la salud mental y los trastornos, pues nos van a permitir que ellos se acerquen a estos espacios, que conozcan cuál es la atención que se le da a los pacientes con algún trastorno mental y que también reconozcan el trabajo multidisciplinario que se hace. Creo que me refuerza a ver que no solamente es teórico, sino también es práctico ver, canalizar, saber cómo manejar al paciente, tener ese lanzo de confianza, tener empatía hacia las personas. Creo que es lo que más me refuerza en estas actividades. Muchas gracias, chicos. Gracias, chicos.